Te invito a que te suscribas a este canal, Vicente Martínez, y todavía no... Mujer como mujer y hombre colombia, y dice... 1, 2, 3 Mujer como mujer, 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 y dice... 1, 2, 3 1, 2, 3 Mujer como mujer, y dice... 1, 2, 3 1, 2, 3 Mujer como mujer, y dice... 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Mujer como mujer, y dice... 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3, 4 2, 3 1, 2, 3 Digo que cuando me pueda No me dices por favor Y me toquí con la banda Y me cante esta canción Amigos y familiares Canten para por favor Y me siguen con canciones hasta nada Y con el bandero Digo que cuando me descanza Para mi amor Digo que cuando me descanza Y me siguen con canciones hasta nada 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 Y lo he sido de mi pobreza, y ganando el dinero Y un saludo de todos los hijos tuyos Hijos del cuyo Y para los dos caras enterados, un saludo rico y amor Cuando me estés sin faltar, no me tengo a tu masivo Cante el querido barrero conmigo, pero a tu verdad Mi vecino querido pueblo que yo tanto quiero Y es un perdido apartado, es amor de guerrero 20 mujeres remosas, palpación para la griega Todas las vestidas de negro, y cajones para rodear Un saludo de princesa Un saludo de princesa Un saludo de princesa Un saludo de princesa Y ganando el tigreo Y ese chumano me gusta mucho El monro de princesa El monro de princesa El monro de princesa Allá para los dos caras enterados, un saludo de princesa A mi sonido de hoy a mi sonido Allá para los dos caras enterados, un saludo de princesa Y se muestra y se muestra Y ahora para los dos caras enterados, un saludo de princesa Y este chumano粉 No voy a encontrar fin hoy a mi sonido Al difusamiento de princesa Y hasta los dos caras enterados, un saludo de princesa Y pero al difusamiento de princesa El monro de princesa De abandonar en lo todo No te vas a decir que te lo quieres Y me digas que tu me chasé Si ganas, acepta cada cosa que lo viene Y por el amor me ha llevado mi guitarra Porque es como Dios nos lo dice No se llora más bonitas emociones Solo ella comprendió lo que me quise Y de ella yo me puse mis canciones 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 No vuelvas a decirme que te quieres Y me digas que tu me chasé Y de ella yo me puse mis canciones Y de ella yo me puse mis canciones Y de ella yo me puse mis canciones Si yo he... ...compa... ...compa... ¡Otra vez, Vane! ¡Sinamar! ¡Otra vez, Vane! ¡Otra vez, Vane! ¡Otra vez, Vane! ¡Otra vez, Vane! ¡Aquí te dan los éxitos grandes! Que tienen grabado Macarete en Santa Compa...